En dependencia de la sala de consejo municipal se realizó la entrega de implementación deportiva, actividad que contó con la presencia del alcalde de la comuna, el coordinador de la escuela de fútbol municipal, el coordinador de deporte, alumnos y apoderado. De igual manera, cabe recalcar que el fútbol no solo es un deporte de masa, sin más, es una actividad que aporta beneficios para la salud y el desarrollo emocional de los niños que lo practican. Está indicado para niños hiperactivos, ya que esta ayuda a dirigir disciplina, capacidad de organización y concentración. La primera autoridad comunal, don Juan Payafil, explicó en qué consiste esta iniciativa e hizo la entrega de la valiosa implementación deportiva que fue adquirida por el municipio para el beneficio de estos niños. El coordinador de la escuela de fútbol municipal, don José Rapimán, señaló estar muy contento por estos aportes, ya que los niños se podrán desarrollar mucho mejor recalcó. La entrega de este tipo de materiales para nosotros es muy buena porque nos da un nuevo plus a los entrenamientos con los niños. Para ellos también es más entretenido, es más dinámico por el tema de la forma y el tipo de trabajo que se puede realizar con este tipo de materiales. Ya sea trabajos de coordinación, trabajos tácticos con las escaleras que llegaron, con los balones. También ahora, como les digo, va a tener cada uno su balón para poder entrenar. Y eso, se van a poder desarrollar mejor en los entrenamientos de los niños. Así que muy agradecido de la municipalidad, de la señorita Vanessa, la IDECO, de Leonardo y de Jonathan, que era la persona que nos ayudó en el comienzo con la escuela. Y espero que con el nuevo encargado de deporte de don Leonardo podamos seguir este trabajo. Y con la señorita Vanessa y con el alcalde. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Estudillo, coordinador de deporte de la comuna de Saavedra. Y bueno, en cuanto a lo que es la escuela de fútbol, comentar que, como ya lo comentó don Juan Pallefil, nuestro alcalde, que de parte de nuestra oficina de deportes, el apoyo está al 100% para sacar adelante esta escuela. Está comenzando, ya fueron a un mundialito hace una semana, obtuvieron buenos resultados. Y hacer el comentario, para no alargarnos, de que vamos a trabajar, si bien esto viene de la administración anterior, que es de don Jonathan Leal, cierto, del coordinador saliente, va a seguir el apoyo, tanto o más para el profesor José Rapimán. Así que estamos trabajando tanto para el fútbol como para también los otros deportes y las otras actividades recreativas que se vienen durante el año. Y bueno, el objetivo de esta escuela es sacar talento, hay un convenio que se está trabajando con Colo-Colo, es que los niños estén haciendo actividad física, más que estén en la casa con el computador, estén haciendo actividad física, moviendo el cuerpo. Así que vaya nuestras felicitaciones a José, agradecimiento a nuestro alcalde, don Juan Pallefil, y reiterar el apoyo a la escuela de fútbol municipal. Actividad en la que se desarrolló de forma coordinada y muy positivamente, tras la entrega de estos beneficios para la práctica de esta disciplina deportiva tan masiva y popular como lo es el fútbol.